Muchas bendiciones amigas y amigos del día de hoy Estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo acuario del 16 al 31 de julio de 2017 Horóscopo amor pareja, expresado por los cielos, certificado por el amor y el deseo Nueve espadas y rueda de la fortuna Serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto a dichas tres cartas Les certificarán la información, pero antes Debo decirles que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos Que son relevantes conocer por todas y todos Sol en casa tres En el amor, flores blancas para aquellos que sonríen al mirarse Sol conjunción Marte, alas para volar en medio de la ruptura Sol cuadratura urano, gran inspiración para mar Así que un regalo podrá unirlos con gran intensidad Bueno, preparados acuario para recibir directamente el mensaje de los cielos Los cielos le hablarán con respeto a usted el día de hoy Es una metáfora, así como cuando desciende la lluvia de los cielos Y cae sobre aquellos dos Que están tomados de la mano mientras caminan Reciben las aguas de la lluvia con beneplácito Y caminan bajo la luz de la luna Así ustedes podrán caminar con serenidad Unidos en el amor con serenidad Solo certifica para usted la carta del amor y el deseo Besos y abrazos que les permitan sentir el furor y la fuerza del amor que habita entre ustedes Compromisos a través de esa pasión intensa que se hacen cada vez más sólido Hay otra parábola Así como aquel que monta a su dama en sus hombros Para jugar caballito Y después en medio del parque Lleno de árboles Donde el sol está irradiando en su máxima intensidad Se lanzan a la grama y se besan y dan vueltas en medio de la grama Así ustedes también en el amor en pareja Podrán aprovechar de un fin de semana para irse junto A un paseo por un bosque, por un parque Y jugar un rato Jugar al estilo libre Y dejarse rodar por el suelo Y abrazarse mientras ruedas se besan Y por qué no darse un beso en la frente también Que les permita de alguna manera Sentir la ingenuidad y la pureza del amor nuevamente Se da vuelta y eso giro En medio de un parque Te lo trae, mira la carta de la rueda La carta de la rueda de la fortuna Que bonito, ¿verdad? Pero en el amor pareja Veamos alguna información adicional de los cielos Ah, ok, hablan de una flecha Ok, una flecha que podrá atravesar tu corazón Sentirte desgarrado Producto quizás de algún familiar Que esté allegado a la relación Que cometa un acto imprudente Que diga algo del pasado Que es indebido decirlo en un momento indebido Y al decirlo, al contarlo Al comentarlo Tú te sientas como Que fue inoportuno Y te sientas como Que te está sangrando un poquito, ¿ok? Así que eso lo certifica La carta de nueve espadas ¿Ok? Así que mucho cuidado Con reuniones familiares Donde alguien pueda decir algo de ustedes Del pasado O algo que estuvo vinculado a ustedes En el pasado Y eso cause ciertas molestias También ciertas indiscreciones de vecinos Ciertas personas que dejan carros Por ejemplo, al frente O que intentan molestarlos Con pequeñas cosas que los molesten Y eso va causando en ti Cierta amargura ¿Qué? ¿Cómo vas a manejar eso? Bueno Distancia y categoría Como dicen por allí Distancia Respira profundamente Visualiza una cascada de agua pura Siente la pureza de esa cascada en ti Y bueno, simplemente Si te toca enfrentar las cosas Quizás con una mirada Sin necesidad de decir nada Sin necesidad de decir nada Simplemente, amigo de Acuario Con una mirada de comprensión La persona entenderá Que no está actuando bien Y esperemos que rectifique Para que no te siga causando amargura Y esa amargura se pueda proyectar A la relación de pareja Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos Muchas bendiciones, amigas y amigos El día de hoy Estamos compartiendo con todas y todos ustedes El horóscopo Capricornio 16 al 31 de julio de 2017 En el amor pareja Presado por los cielos Certificado por la angustia 10 de oro y esto es Nada más y nada menos Que un 7 de copas Serán los cielos los que se expresarán Para usted Y con respeto Dichas tres cartas Les certificarán la información Pero antes Debo decirle Que hay tres aspectos astrológicos Brillando en los cielos Y que son relevantes Conocerlos Sol en casa Tres flores blancas Para aquellos que sonríen Al mirarse Sol conjunción Marte Alas para volar En medio de la ruptura Sol cuadratura urano Gran inspiración Para amar Así que un regalo Podrá unirlos Con gran intensidad Ok Capricornio Preparado Vamos a prepararnos Para recibir mensajes Que van a certificar La angustia 10 de oro Y 7 de copa Veamos Vamos a prepararnos Para recibir El mensaje directo El mensaje de los cielos Ok Se habla de truenos De relámpagos De rayos Cielos hablan de rayos Ok La metáfora sería algo así Se podría decir Así como aquel rayo Que al impactar Con toda su contundencia Que al impactar Con toda su fuerza En la tierra Divide a la tierra En dos partes Y hace que Todos los que se encuentran En la tierra Las familias Tiemblen Y tengan que Reacondicionarse Y reubicarse Sin saber Que hacer Así ustedes Podrán también Sentir El impacto fuerte De los cambios En la vida Impacto De aquellas personas Que intenten De alguna manera Se podría decir Doblegar Los impactos De aquellas personas Que intenten Pisarlos Hacerse los grandes Sacar su ego Su egocentrismo Y descargar Su rabia Su ira Contra ustedes Como pareja Se habla Se habla Desgracia Desgracia Esas desgracias Que vienen Marcadas Y ese rayo Que viene Marcado Por eso Que están Ahí arrodillados La carta De la angustia Ok Así es Simple Veamos Por otra parte Por otra parte Tienes que entender A valorar Tus capacidades Y entender Que si en un lado Está oscuro En otro lado Las estrellas Están brillando Para ti Así como Aquel que sale A pescar Y obtiene Algo muy Muy grande Muy muy grande Y en realidad No sabe Cómo manejarlo Por el gran valor Que tiene Eso que ha logrado Eso que ha pescado Así tú también Podrás ver Cómo se te presentan Oportunidades En el amor Vas a poder Conocer Personas Personas Que sean Realmente Valiosas Con las cuales Puedas Establecer Una relación O simplemente Comenzar a entender Lo valioso Que es tu pareja Y al entender Lo valioso Que es tu pareja Bueno Tendrás que Simplemente Apreciar Su valor Contemplar Su valor Siente el brillo De estrella En tus ojos Y en tu corazón Por el valor Que tiene Precisamente Tu pareja Ese valor Que tiene Verdaderamente Tu pareja Si Valor Que viene Representado Nada más Y nada menos Que por el 10 De oro Que ves En pantalla Ojo Si sientes Que tienes Que caminar Porque De alguna manera Ves que tu pareja Se siente En histeria O está En histeria Eso es el 7 De copa Te lo dice ¿Ok? Si te tienes Que ir solo Por eso ves A ese hombre Algo oscurecido Con unas copas Que tienes Que llenar ¿Cuáles son Las copas Que tendrás Que llenar? La reflexión Pero para Tener reflexión Tienes que Conectarte ¿Sabes con qué? Con el brillo De tu corazón Recuerda Todos esos momentos Bonitos Que han vivido En pareja Siéntelos En tu corazón Para que Cuando vengan Los reproches Y las recriminaciones Puedas Basarte En esos momentos Tan especiales Y a partir De esos momentos Tan especiales Levantarte Si sientes Que te has caído Producto De las críticas Que te han hecho Producto Digamos De las exigencias Que te han hecho Que sientes Que no puedes cumplir Que te caes Pero que tu corazón Brillará como estrella Para levantarte Y seguir adelante Recuerda Quitarte Todo lo negativo Encima Al llegar Al trabajo Del trabajo Si trabajas Con grasa Con mecánica Bueno Quítate todo eso Lávate Higiene personal Trabajas Con cosas Que ensucien Tu piel Que contaminen Tu mente Con grosería Si estás En tu trabajo Con personas Groseras Que te han Cargado De toda esa Negatividad Y toda esa Grosería Y te han Hecho aparecer Así como Ese hombre Sombrío Ilumina Tu mente Con palabras Bonitas Ve documentales Bonitos De paisaje De plantas De árboles Para que Renove Tu mente Si sientes Que te han Oscurecido Con palabras Negativas Con malas Influencias Que has Recibido De terceros Ok Recuerden Este fue El horocopo Enrique Estoy por apoyarlos Desde www.wellcomeme.blogspot.com Recuerda Que el brillo De tu corazón Podrás Compartirlo Con tu pareja Por eso Tenemos que Hacernos Nuestras terapias Cada día Para apoyar El nivel Individual Espiritual Y proyectárselo A la pareja Para que haya Una mejor relación Muchas bendiciones A todos Muchas bendiciones Amigas Amigos El día de hoy Estamos compartiendo Con todas y todos Ustedes El horóscopo Escorpio 16 al 31 de julio 2017 Horóscopo Amor pareja Expresado por los cielos Certificado por la autoridad Emperatriz Y reina de basto Pero antes Debo decirle Que hay tres aspectos Astrológicos Brillando en los cielos Y que son verdaderamente Relevantes Conocerlos Para todos los signos En el amor pareja Ok Solo en casa Tres Flores blancas Para aquellos Que sonríen Al mirarse Sol conjunción Marte Alas para volar En medio De la ruptura Sol cuadratura Urano Gran inspiración Para amar Así que un regalo Podrá unirlos Con gran intensidad Bueno bien Preparados Para recibir El horóscopo Escorpio En el amor Pareja Directamente De los cielos Para todas Y todos nosotros Vamos a recibir Con mucho respeto El mensaje El mensaje Que nos traen Hoy Los cielos Los cielos Para todas Darles el camino El camino El sendero Que desean Dar junto con ellos Un sendero Que los conduzca Rumbo a los cielos Así ustedes Podrán Declararse Cuanto se aman Así ustedes Como pareja Podrán aprovechar La oportunidad Para llevarse Un presente De acuerdo A sus posibilidades Económicas Tomarse Las manos Darse un beso En la frente Mirarse A los ojos Sentir Frente A frente Sentir El brillo De ustedes Frente A frente Y entender Que son Un apoyo Mutuo Ok Un apoyo Mutuo Fíjate Que bien Esto Está O sea Los cielos Están Coinciden Directamente Con lo que Dice En la carta Mire Lo que Certifica En la carta Ven a la persona Arrodillada Ves Aquí está El hombre Con el presente Simbólicamente En la mano Arrodillado Frente a lo que Puede ser Su pareja Ok Por eso Se habla De la autoridad Cuando el amor Se impone Como autoridad Ok Es fuente Inspiración Es fuente De autoridad Por eso Lo viene a Certificar La carta De la autoridad Viste que bonito Está certificado Ve Palabra Por palabra Ahora bien Se habla De caminos Que se han inundado Como que La parábola Sería así como Aquellos que Se trazaron Un camino Y llegaron Las aguas Turbulentes Inundaron El camino Pero tuvieron La fortaleza La jovialidad Suficiente Para salvarse Aprovechar Las aguas Negras Y bueno Y montarse Las aguas Turbias Y montarse En una lancha En una chalana En un bote Y bueno Y andar Sobre esas aguas Y abrazarse En medio Del bote Y en medio De las aguas Ok Y no luchar Contra la corriente Simplemente Buscar el mejor Sendero Buscar el mejor Camino Ok Teniendo más Que esperanza Teniendo decisión Esa fuerza Esa fuerza Frente a la adversidad Puede traertele La carta De la emperatriz Que ves en pantalla Ok Veamos Vamos a ver Veamos algún Mensaje adicional De los cielos Ok Se habla de que así Otra metáfora Importante Así Como aquella Que lava Sus manos En bandeja De oro Y se lava Su cara Así Tú podrás Sentir El deseo De renovar Tu relación De pareja De que lleguen Esos motores Que los impulsen A los cielos Y que los hagan Estallar De felicidad Solo certifica La carta De la reina De basto Porque deseas Que tus ojos Como mujer Brillen De nuevo En luz Deseas Recibir Ese presente De tu pareja Que te haga sentir Verdaderamente Valorada Cuanto importas Deseas Que si estás En la cama Tu pareja Se acerque Y te lleve Un presente En la cama Y por qué no Te de un beso En el hombro Y te diga Cuanto te ama Que bonito Verá Porque sabes Que tú eres Una reina Eso lo certifica Hoy Mi bella amiga La reina De basto Que ves en pantalla Que linda La verdad Viene ella Investida Con su cetro De basto Que belleza Bueno Hoy un horóscopo De reinas Que bonito De mujeres Al poder Recuerden Este fue el horóscopo De Enrique Estoy para apoyarlos Cada día Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones Muchas bendiciones Amigas Amigos El día de hoy Estamos compartiendo Con todas y todos Ustedes El horóscopo Libra Del 16 Al 31 De julio 2017 Horóscopo Amor Pareja Presado por los cielos Certificado por el asesoramiento 11 oro Y 2 de espada Serán los cielos Los que se presarán Para usted Y con respeto Dichas 3 cartas Les certificarán La información Pero antes Vamos a ver Que hay 3 aspectos Astrológicos Brillando en los cielos Que son verdaderamente Relevantes Para todas y todos Conocerlos Ok En el amor Pareja Son muy bonitos Sol en casa 3 flores Blanca Para aquellos Que sonríen Al mirarse Sol conjunción Marte Alas para volar En medio De la ruptura Sol cuadratururano Gran inspiración Para amar Así que un regalo Podrá unirlos Con gran intensidad Ahora si El asesoramiento 11 oro Y 2 de espada Le van a certificar Palabra por palabra Lo que le digan los cielos Que le parece Que bonito Ahora Bueno preparados Vamos a recibir Directamente El mensaje Que nos van a dar Los cielos Que bonito Llegan Es una metáfora Ok Los cielos llegan Con una metáfora Así como aquellos Beneplácitos Beneplácitos Llegarán sorpresas A su vida Se están hablando De llamadas telefónicas De personas Que les causarán Agrado Que les causarán Gusto Que serán de alegría Para usted Alegría para ustedes Esa energía Esa energía Entregue más Que le entregue más a ti Que no ande con ningún tipo De vagabundería Por ahí Con engaño Con dobles caras Con risas falsas Ok Como mujer Podrás sentir ese carácter Para recriminar Y reclamar Y exigir Ok Eso te lo certifica La mujer Del dos de espada Al revés Por eso es que ella Trae dos espadas Porque ella está Señalando Y aunque aparentemente Este vendada Bueno Trae su espada Para señalar Y exigir Con una señalar Y con la otra Exigir Por eso es que viene Con dos espadas Por otra parte Se habla de que Juntos Podrán asistir A eventos culturales Podrán asistir A apoyar A Lo que son Sus hijos En la escuela Si Podrán Desear Prepararse Capacitarse La capacitación Podrá estar presente Sobre todo Poder asistir A centros culturales Centros artísticos Solo marca La carta Del aprendizaje Que ves en pantalla El asesoramiento Donde de alguna manera Puedan enterarse De que está sucediendo Que nuevas actividades Se están realizando En el entorno artístico En el entorno cultural Terapia Terapia Tantrica Ideal Bueno Llévale a tu pareja Una flor Una rosa Con sus pétalos Y dile con cada pétalo Cuanto la amas Entiendes la terapia Cada pétalo Debes representar Para ti Una palabra De amor Hacia tu pareja Con cada pétalo Le vas a ir diciendo Cada pétalo Que tenga la rosa Le vas diciendo Una palabra de amor Que sientes Hacia tu pareja Que te parece Que bonito ¿Verdad? Bueno Recuerden Este fue el horóscopo De Enrique Estoy para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos Muchas bendiciones Amigas y amigos Del día de hoy Estamos compartiendo Con todas y todos Ustedes El horóscopo PISI 16 El 31 de julio 2017 En el amor pareja Presado por los cielos Certificado por la recapacitación Cuatro espadas Cuatro de oro Serán los cielos Los que se expresarán Para usted Y con respeto Dichas tres cartas Le certificarán La información Pero antes Debo decirle Que hay tres aspectos Astrológicos Brillando en los cielos Verdaderamente relevantes Para todos los signos Son importantes Conocerlos Solo en casa Tres Flores blancas Para aquellos Que sonríen Al mirarse Sol conjunción Marte Alas para volar En medio De las rupturas Sol cuadratururano Gran inspiración Para amar Así que un regalo Podrá unirlos Con gran intensidad Que bonito Verdad Verdaderamente bonito Bueno PISI Preparado Preparada Para recibir Directamente El mensaje Que les llegará Desde los cielos Para todas Y todos Ustedes En el amor pareja Lobos Que atacan La moraleja Es la siguiente Así como Aquellos Lobos Que lanzan Su garra Contra ustedes Para desgarrarlo Desgarrarle Las vestiduras Así ustedes Podrán Encontrarse Que en medio Del desierto Aparecen Lobos Que son bestias Que verdaderamente Se presentan En medio Del camino Para que tengan Que retroceder Pero retroceder No tiene sentido Por el poder Que ellos Tienen Para aruñarlos Y hacerlos Doblegarse En la relación De pareja Lobos Que pueden Venir Representados Por Situaciones Engorrosas Situaciones Angustiosas Que ocurran En la comunidad Donde ustedes Viven Presiones Sociales Cambios Sociales Cambios Atmosféricos Ok Ese lobo Está ahí Míralo aquí Precisamente En la carta De la recapacitación Lo ves Ese lobo negro Lo ves en pantalla Pisis Vamos a ver Si lo ves Si aquí está Para ver Ah no No lo estás viendo Míralo ahí Ahí está ¿Ves el lobo? Palabra certificada Que han dicho Los cielos Usted la recibe Certificada Para su vida Ok Vamos a ver Que otra información Hay por aquí Para ustedes Abismos Del cual Son salvados Como pareja Van a encontrar Ciertos abismos Pero serán salvados Ok Y la moraleja Sería así como Aquellos que al ir volando Repentinamente Pierden las alas Y comienzan a encender Pero Súbitamente Una mano muy poderosa Celestial Los eleva Para que continúen Su vuelo De una forma Más segura Así ustedes Podrán encontrar Que Así ustedes Podrán encontrar Que Compartir Juntos en pareja No les será Sencillo Por ciertas Rupturas Ciertas debilidades Ciertas presiones Pero ahora bien Recuerden Que Podrán encontrar Esa persona Que sea Sólida Con ustedes Por ejemplo Se les daño Un aire acondicionado Se les daño Un ventilador Bueno Encontrarán Esa persona Se les daño Una pared Que será Sólido Con ustedes Que podrá Ayudarlos A reparársela Y si no Tienen el dinero Bueno Mañana me pagas Pasa mañana Dentro de 15 días Me pagas Ok Ahora Viene Nada más Y nada menos Vamos a continuar Recibiendo El mensaje De los cielos Para todas Y todos Ustedes Ok Viene Veamos Que hay una Información Adicional Hay Ah Un tiempo Muy bueno Para la búsqueda De productos Para el hogar Para la búsqueda De utensilios Para el hogar Utensilios Para sus hijos Podrán sentirse Con una capacidad Creativa Investigativa Muy importante Que los conlleve A buscar Esos elementos Que pueden ser De gracia Para su vida Herramientas Verdaderamente importantes Que pueden ser De gracia Para su vida Por ejemplo Un reloj Conseguir un reloj Mandar a arreglar Un reloj Que tenía Es perfecto Reparar el reloj De la sala Reparar el reloj Personal Reparar el celular Para tener Mejor contacto Reparar la computadora Para tener Mejor contacto Más comunicación Más investigación Para ir investigando Que hace falta Para sanar En la casa En el hogar Para mejorar Las cosas En el hogar Y que la vida En el hogar Donde hay Saltos Y abismos Abruptos Puedan Construirse Los puentes Que los conlleven A caminar Y a transitar Juntos En pareja Y con sus hijos De una forma Serena Aun cuando Sabemos que Mira Los cocodrilos También puedan Estar presentes Por debajo El puente Pero ustedes Como los certifica Esa cuatro de oro Puedan crecerse Y elevarse Frente a toda Esa adversidad Que les parece Que bonito Recuerden Este fue el horóscopo De Enrique Estoy para apoyarlos Cada día Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos Muchas bendiciones Amigas y amigos El día de hoy Estamos compartiendo Con todas y todos Ustedes El horóscopo Sagitario 16 al 31 de julio 2017 Horóscopo amor pareja Espresado por los cielos Certificado por la luna Once espadas Y seis de copa Que ve en pantalla Serán los cielos Los que se prestarán Para usted Y dichas tres cartas Les certificarán La información Pero antes Debo decirle Que hay tres aspectos Astrológicos Brillando en los cielos Verdaderamente relevantes Para todas y todos Los signos Del 16 al 31 de julio En el amor pareja Sol en casa Tres Flores blancas Para aquellos Que sonríen Al mirarse Sol conjunción Marte Alas para volar En medio de la ruptura Miren que Miren que cosa Flores blancas Miren las flores blancas Allí están Trae el 6 de oro ¿Ves que bonito? Flores blancas Que bonito Como coinciden Los aspectos Astrológicos Con las cartas Que bonito Sol cuadratururano Gran inspiración Para amar Así que un regalo Podrá unirlos Con gran intensidad ¿Ok? Bueno Sagitarios Preparados Todas y todos Vamos a prepararnos Para recibir Ay que bonito El mensaje de los cielos Con respeto Para usted Que bonito Mira lo siguiente Hablan los cielos De que Uy Se abre el sol Que bien Se abre el sol Para ustedes Para ¿Sabes para qué? Para traerles entendimiento Comprensión ¿Sabes? Así como el método Descarte Descartar Aquellos elementos Que son sombríos ¿Ves? El 11 espadas Mira Mira como las cartas Este es un Este es un tarot codificado Este es un tarot Lo que llaman Encriptado ¿No? Elementos sombríos Que vienen representados Por la luna ¿No? Entonces llega El 11 espadas Y ¿Sabes qué dice? Mira Estos son Los elementos sombríos Entonces ¿Qué pasa con el 11 espadas? Está certificando Lo que dicen los cielos Que dicen Que tendrás la capacidad Para poner Cada cosa En su lugar ¿Ok? Y eso lo hace Esta flecha Del 11 espadas Pero también El avance El 11 espadas Va a hacer que aparten Cosas que no son convenientes Para la relación Y que dejen solo lo positivo Y por eso también La luna Sale al revés Porque son elementos Que son apartados ¿Ok? Que son difíciles De percibir Pero que se logran Apartar Del camino ¿Ok? Se habla De sinceridad En la relación Como mujer Wow Podrás sincerizarte En la relación Ver a los ojos A tu pareja Y decirle Mira Estás cansado Necesitas tomarte Un descanso Te he visto Que tu rendimiento Laboral Tu rendimiento Intelectual Tu rendimiento Mental Está Está bajando Tómate un descanso Tómate unas vacaciones Come mejor ¿Ok? Descansa más Duerme mejor Y por supuesto Tu mujer También tendrá Una capacidad De discernimiento Importante Es decir Vendrá a decirte Mira Tienes a tal persona Que te llama De madrugada Te está Está abusando De ti Tendrás una pareja Que tendrá La capacidad Ella como mujer Y tú como hombre De que ella te diga Las verdades En tu cara Y bueno Y si están cayendo Los años También Pues que están cayendo Los años ¿Qué se va a hacer? ¿Ok? Más eso no significa Que todo se ha acabado Significa que la sierra Simplemente sigue cortando Pero la sierra Eléctrica Va más lenta Inclusive aquí Los cielos Hablan de una metáfora Así como aquella sierra Que corta con filo Pero que ha pasado De segunda velocidad A primera velocidad Así tú verás Que reducir un poco El nivel de vida Del estrés De tu agotamiento Personal Te será beneficioso Será beneficioso Para que Aproveches ese tiempo Y pases Mayores momentos De ternura En convivencia Con la ternura Necesaria Y esa ternura Y esa sinceridad ¿Sabes quién te la trae? Esa bella pelirroja Que ves en pantalla Te viene a certificar Lo que Los cielos Te están diciendo Porque mira Que la pelirroja Está ahí cuidando Sus flores ¿Ok? Representando Esa bella dama Que te podrá Sagitario Venir a decir Tus verdades Pero de una buena manera Para que la asimile Y te transforme Como dice El gran Psicólogo Carsellón Lo que se acepta Nos transforma Lo que negamos Nos domina Recuerden Este fue el horocopo de Enrique Estoy para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones